cola de caballo para adelgazar propiedades de las infusiones de cola de caballo para bajar de peso bienvenidos a nuestro canal de hierbas medicinales son muchas las infusiones que ayudan a perder de peso rápido sin embargo si tu problema es la retención de líquidos hay una que no puedes ignorar la infusión de cola de caballo la cola de caballo en infusión es el diurético natural por excelencia su capacidad para eliminar líquidos y toxina es incomparable si se combinan con otras plantas medicinales de propiedades similares tales como el té verde o la menta las infusiones de cola de caballo intensifican sus beneficios diuréticos y desintoxicantes también pueden mezclar la cola de caballo con otras hierbas adelgazantes como por ejemplo hinojo anís fucus linaza o alpiste tanto si lo consumes en infusión como en la forma de suplementos en cápsulas o comprimidos veamos las propiedades de la planta de cola de caballo para perder de peso la cola de caballo tiene un alto poder depurativo es una de las hierbas con más poder depurativo elimina toxinas de tu organismo que de otra manera se acumularían en tu cuerpo y te traerían algún algún que otro problema de salud la cola de caballo tiene un alto poder diurético esa parte de ser aconsejable para el tratamiento del exceso de peso muy buena para el tratamiento de dolencias renales como la eliminación del exceso de ácido úrico cálculos renales próstata gota o artritis la cola de caballo es digestiva por sus componentes químicos es una hierba con características digestivas lo que ayuda a que los alimentos estén menos tiempo en el estómago y por lo tanto se metabolizan mucho mejor eliminando todo aquello que su organismo no necesita la cola de caballo es un excelente antiinflamatorio elimina los gases que se depositan en el intestino puedes beber esta infusión tres veces al día en el desayuno después del almuerzo y después de la cena pero por supuesto no olvides consultar con tu médico antes de consumir cualquier producto aún si es natural para tener la seguridad que no tiene contraindicaciones para tu organismo gracias nos vemos en el siguiente vídeo y no se olvide de darnos un me gusta